Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, bienvenido. A este lo conozco. Hola, hola Martín, hola amigos, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, eh... Chiche joya. Con el tema... Eh, sí, claro. Eh... Mirá, justo te confieso, les acabo de mandar un artículo que se llama, mirá, como... Creo que es el tema de hoy, ¿no? ¿No? Presupuesto para deuda sí, para pueblo no, ¿no? Y creo que, eh... Creo que ese es el eje que debería motorizar al pueblo a salir a la calle, a repudiar esto y, eh... a exigir la renuncia de todos los legisladores que sostienen esta aberrante cosa, ¿no? Porque incluso en estos días, eh... que pasaron, el presidente de la nación, eh... Bueno, es que tiene, ocupa el puesto de presidente de la nación, ¿no? El gobierno está manejado por otra gente, no por él. Pero dice que Argentina no tiene acceso al crédito, bla, 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 por culpa del pasado, ¿no? Ahora, eh... No, no está mal recordar que cuando empezó el gobierno de Macri, eh... Dujovne, que fue ministro de Economía del gobierno de Macri, dijo, nosotros del kirchnerismo, a pesar de todo, criticándolo y todo, ¿no? Pero nosotros igualmente recibimos una bendición, así lo dijo, una bendición, porque es el país en el mundo con menor nivel de deuda en todos los niveles, a nivel Estado, a nivel empresas y a nivel familias. Bueno, gracias a ese bajo nivel de deuda, gracias a haber recibido un país desendeudado, es que, bueno, fueron, eh... se transformaron, nos transformamos, va, en el país que más se endeudó en el mundo, ¿no? Esto fue públicamente conocido en todo el mundo, que Argentina había sido durante el periodo kirchnerista 2003-2015 el país que más se había desendeudado en el planeta, y también fue conocido, sabido, en todo el mundo, que durante el gobierno de Macri, Argentina fue el país que más se endeudó. Y es por eso, por la deuda que contrajeron Sturzenegger, Bullrich y Caputo con Macri, que ahora Sturzenegger, Bullrich y Caputo, con Milley, no consiguen ningún préstamo. Es este el motivo. Pero además, además de eso, que me parece que es importante tenerlo en claro, nombrarlo y no olvidar los nombres, justamente, para repetírselo a la gente que, bueno, que a veces todavía le cuesta aceptar cosas, ¿no? Pero además de eso, además de recordar que Sturzenegger, Bullrich y Caputo con Milley no consiguen préstamo, porque Sturzenegger, Bullrich y Caputo con Macri fueron el país que más se endeudó en todo el mundo, este gobierno lo que está procediendo a hacer es una desfinanciación absolutamente de todo y lo que dice en Milley, llamativamente, ¿no? que el pueblo no esté, como dije, en la calle repudiando al presidente, al presupuesto y a todos los legisladores que bancan esto, es que dice que lo primero que va a hacer es pagar deuda. Y después, lo paso en castellano, ¿no? En criollo. Y después con lo que sobra, bueno, pagará algo de, dirigirá algo de presupuesto para, no sé, para salud, para educación, para ciencia, técnica, turismo, transporte, comercio, finanzas, agricultura, turismo, todo eso, ¿no? Entonces, este, bueno, pero primero hay que pagar deuda. Y, además de esto, lo que procedió a hacer el gobierno de Milley fue, según dice él mismo, yo no pongo un adjetivo inventado por mí o interpretado por mí, sino que lo dice él mismo, que hizo el ajuste más grande del mundo y de la historia, un ajuste del 30%, bueno, este, justamente lo que dice ahora es que van a hacer, se prevé, un ajuste adicional del 25%. Ahora, un 30% de ajuste, seguido de un ajuste del 25%, da un ajuste del 65%. Es decir que nos queda al pueblo disponible un 45% de lo que había, pero, además, del total, dice que la prioridad es la deuda. O sea que, más o menos como que al pueblo nos queda algo así como la cuarta parte de lo que había hace un año y medio. Es una cargada atroz, ¿no? No se puede creer. Pero, claro, en realidad también dice la misma frase que dijo la dictadura, ¿no? Achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Achicar el Estado es agrandar la nación. Y lo que me parece interesante de contar antes de la conclusión es, bueno, frente a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en los pensamientos de las personas? Y yo traje dos cuestiones para contar ahora. Una es una entrevista a un taxista que salió por televisión y que yo hice el recorte y lo subí a mi canal de YouTube para exponerlo. Para exponerlo no a él. Él es un ejemplo de tantos que están inoculados con esa forma de percibir el mundo, ¿no? Le preguntan, ¿no? ¿Cómo estaba? No, no, estoy fundido. Tengo el menor nivel de trabajo de toda mi vida. Nunca trabajé tan poco. La gente no tiene plata. Entonces le preguntan si alguna vez había estado bien, si con algún gobierno había estado bien, ¿cuál fue el mejor gobierno? ¿No? Y contesta rápidamente. Dice, el mejor gobierno o el gobierno con el que más trabajé fue con el de Cristina. Porque la gente tenía plata. Pero, dice textualmente, pero sus políticas no me favorecían a mí en lo personal. ¿Cómo? No entendí. Bueno, lo que sí se entiende ahí es que hay una instalación de un sentimiento profundo de desprecio y de odio al peronismo. Porque no hay otra... Si él le está diciendo, le están preguntando, che, ahora está laburando mal. ¿Alguna vez laburaste bien? Sí, con Cristina. Porque la gente tenía plata, no porque yo laburé bien porque fui inteligente. O sea, laburé bien porque la gente tenía plata. Pero no me favorecían lo personal. Ah, mirá. Bueno, el otro día también me pasó que me cruzo con un vecino que se estaba quejando, ¿no? Se estaba quejando del que votó. No, lo votó y se estaba quejando, ¿no? Y entonces, yo le digo, bueno, ¿qué hiciste? Y lo voté, sí, ya me dijiste que lo votaste. ¿Qué hiciste? ¿Votaste a Videla? ¿Qué hiciste? O sea, pero yo no te estoy diciendo nada a vos. Digo, lo que vos y muchos hicieron fue la estupidez de, por votar en contra del peronismo, haber votado a Videla. ¿Y no se dieron cuenta? Sí, la verdad que estaba muy a la vista. Sí, pero, o sea que por votar en contra del peronismo votaste a Videla. Bueno, vos y todos los que hicieron esta estupidez. Bueno, conclusión. El gran problema que tiene la Argentina... ¿Cómo? No le digas estúpido que encima se tiene que bancar haberlo votado. Claro. Bueno, conclusión. El gran problema que tiene la Argentina, entiendo yo, es la instalación del sentimiento antiperonista. ¿No? Y encima, hay algunos casos como, por ejemplo, el periodista este, el Babi, ¿viste? Que decía, no, ahora, ¿cómo son estos políticos, no? Que apenas asumen, a los tres meses ya los querés echar a patadas. Son todos iguales. No, no son todos iguales, Babi. No son todos iguales. Cuando Néstor Kirchner asumió, el país estaba hecho mierda, estaba totalmente hecho cenizas, totalmente destruido, el entramado productivo totalmente desarmado, endeudado, empobrecido, ahí sí. Y, sin embargo, el país no paró de crecer. No paró de crecer durante mucho, mucho, mucho tiempo de manera continua. Y se desendeudó. Y se desendeudó. E incluso, mirá vos lo que voy a decir, no para defender a la persona que ocupó el puesto de presidente. Pero Alberto Fernández había dicho, con la plata que están derrochando ahora con las Lelix y Lebacs, todas las bicicletas financieras del gobierno de Macri, yo le voy a devolver los medicamentos gratuitos a los jubilados. Y lo hizo. Le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, las computadoras al plan Conectar Igualdad, las cunitas al plan Cunitas, devolvió la financiación al programa Fines, reabrió Tecnópolis, devolvió a financiar la industria satelital, la generación de energía atómica. Entonces, no es así, Babi, pero fíjate cómo lo que se quiere instalar es de vuelta que venga un cambio. Ahora, yo lo que dije el otro día, ya fracasó dos veces el cambio. Ojo con esto, ¿eh? Porque ya fracasó dos veces el cambio. Fracasó con Macri y fracasó con Milay. Ya sabemos que no es el cambio, ya sabemos que vuelvan los mismos de siempre, ¿no? Pero digo, esto de propagandear, que venga el cambio, que venga algo diferente, bueno, eso mismo, a los que creen eso, o a los que creyeron eso, bueno, ya fracasaron dos veces. Ya fracasaron con Macri y ya fracasaron con Milay. Bueno, obviamente, precisamente porque no es el cambio. Precisamente porque es la vuelta al conservadurismo más rancio que está ligado al vendepatriotismo, más repugnante, ¿no es cierto? Pero, bueno, fíjense cómo quieren seguir instalando todo esto. Y ahora, la última cosa de hoy, que están con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Recordemos, recordemos que cuando Aerolíneas Argentinas fue privatizada, durante el menemismo, tuvimos déficit permanente por retiro de utilidades a manos de empresas extranjeras operando en nuestro país, que perdimos rutas, con lo cual también perdimos plata, ¿no? Porque si todas esas rutas, tanto nacionales como internacionales, son cubiertas por otras aerolíneas extranjeras, y bueno, esa plata, en vez de entrar al país, se va del país. Y además nos robaron aviones, nos robaron los simuladores de vuelo, y hemos perdido inmuebles en importantes ciudades del mundo, como, por ejemplo, Madrid y Nueva York. Cuando se recuperó Aerolíneas, recuperamos flota, volvimos a ser una de las mejores aerolíneas del mundo, dejamos de tener la pérdida por retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país, porque la aerolínea ya era nuestra de vuelta, volvimos a tener los simuladores de vuelo, volvimos a recuperar casi todos los vuelos de cabotaje, que después los perdimos de vuelta con algunos, con Macri, y recuperamos rutas internacionales. Es decir, todo ese dinero pasó a manos del conjunto del pueblo argentino, además de exportar el servicio de los simuladores de vuelo, que somos uno de los pocos países capaces de hacerlo, y encima volverlo a hacer. Bueno, esto es un negocio que quieren volver a hacer ellos, volver a robarlo a la empresa para vender los aviones, vender los simuladores de vuelo, y no sé cuántas cosas más. Bueno, todo esto, evitémoslo, este es un plan de negocios que no tenemos por qué volver a pagar nosotros, como la deuda de Macri también tiene que llegar el momento en el cual alguna vez se logra repudiar por nula, de nulidad absoluta, ilegal e ilegítima, por haber incumplido con nuestra Constitución, porque no se trató en el Congreso, porque no se expuso las consecuencias sobre cada cuenta de la balanza de pagos, porque no se votó en el Parlamento, y encima la deuda del FMI incumplió el propio estatuto del FMI que prohíbe prestarle a un país con insolvencia externa, que es lo que tenía con Macri, y con formación de activos externos permanentes, que es lo que había con Macri, es decir, fuga de capitales de manera constante. La deuda se había incrementado hasta ese momento en 130.000 millones de dólares, y 100.000 millones de dólares fue la formación de activos externos, es decir, la guita que se fugaron del país tan rápidamente. Bueno, y estos ahora, Sturzenegger, Bullrich y Macri, se endeudaron con Macri, y ahora Milley dice, ¡ay, no nos prestan plata! Y claro, si los que van a pedir la plata son Sturzenegger, Bullrich y Caputo, Milley. Muy bien, Díez, felicitado, Julián. Hermoso informe el de hoy. Clarísimo. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos, compañeros. Muchas gracias.